Y una vez más, muy agradecidos de estar en este ciclo haciendo música de Sadaí Gracias a nuestro querido amigo Ozzy García De nuestra autoría la canción es Cántale No te dejes llevar por abladurías y no pierdas tu tiempo en horas vacías Que la vida es corta y se te va Nunca llores, amores que has perdido, amores nuevos vendrán, siempre ha ocurrido Solo deja los días pasar El remedio que no falla te aseguro hace bien cantar Cántale, cántale a la vida Cántale, cántale al amor Cántale a las cosas queridas Al son del nuevo día que el mundo merece escuchar tu canción Si una pena te ahoga el alma Cántale, si pretenden robar tu calma Cántale, a los que hablan sin fundamento Cántale, no merecen quitarte el sueño Cántale, no merecen quitarte el sueño Eso es Bailen la casa señora Disfruten esta canción Con el dúo Juarela En el ciclo Haciendo música de Sadaí No te dejes llevar por abladurías y no pierdas tu tiempo en horas vacías Que la vida es corta y se te va Nunca llores amores que has perdido Amores nuevos vendrán, siempre ha ocurrido Solo deja los días pasar El remedio que no falla te aseguro hace bien cantar Cántale, cantale a la vida Cántale, cantale al amor Cántale, a las cosas queridas Al son del nuevo día que el mundo merece escuchar tu canción Si una pena te ahoga el alma Cántale, si pretenden robar tu calma Cántale, a los que hablan sin fundamento Cántale, no merecen quitarte el sueño Cántale Cántale, cantale a la vida Cántale, cantale al amor Cántale, a las cosas queridas Al son del nuevo día que el mundo merece escuchar tu canción Cántale, cantale a la vida Cántale, cantale al amor Cántale, cantale a las cosas queridas Al son del nuevo día que el mundo merece escuchar tu canción Y ahora, un gran éxito de los años 2000 Y hoy te vas, una hermosísima cumbia A bailar en casa, vamos ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor ¿Quién regalándote flores? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Quién te llevará con un beso en la mañana Dime quién te llevará el desayuno a la cama Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Quién regalándote flores dirá la primavera llegó Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente, nada más Sí, hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente, nada más ¡Eso! Así, segundita Pero te vas, eh Hoy te vas ¡Feliz año! ¡Para todos! ¡Eso! ¡Eso! Gracias por ver el video.